Con la llegada de las primeras lluvias, los distintos centros de salud realizan recomendaciones para evitar el crecimiento y la proliferación del zika, chikuncuya y dengue, debido a que los casos continúan registrándose. Ya empezó la primer pringa de agua, de lluvia, que es lo que va a originar que el zancudo se reproduzca. Ahorita ya tenemos el tercer serotipo y es el más complicado y es el más grave. Por eso invitamos a toda la población a que deshierve, tape, voltee en su casa, bajan sus patios, escombren, sacuden, usen pabellones para que eviten esta enfermedad que es el dengue. El doctor Cabrera mencionó que a través de las recomendaciones se espera que la ciudadanía participe en las descacharizaciones que se realizan durante la temporada de lluvias, esto debido a que se ha visto muy poca participación por parte de la ciudadanía. Acuérdense que las corcholatas, las botellas hay que voltearlas, los botes hay que voltearlos. Si usamos recipientes donde recolectamos el agua, hay que taparlos, hay que cubrirlos para que el zancudo no llegue a proliferar, a colocar sus huevecillos en ello. Ante cualquier síntoma presente, se recomienda acudir a los centros de salud más cercano para brindar el tratamiento adecuado, en algunos casos llegar a salvar vidas. Virgilio Gil, RTG Noticias.